El panorama de Ichiro Plasencia se estaría aclarando y es que todo hace indicar que este año vestirá la tricolor. Y no, yo estoy tomando las cosas con calma, por ahí que me puede haber llamado, pero la verdad que quiero jugar algo cerca, porque también quiero estudiar, también quiero matricularme en el estudio, tener también otra carrera y si Dios quiere quedarme cerca y estar bien. ¿Por ahí la posibilidad de llegar a Manuche? Este, sí, 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 hay conversaciones, voy a hablar, y bueno, por ahí me datearon que estoy en la lista de sus refuerzos, pero ya quizás más tarde ya estoy hablando con un directivo. Ichiro confesó que desde pequeño estuvo ligado a este equipo, pues Tenchu Gas siempre lo llevaba al estadio. Sí, yo soy trujiano, yo soy hincha de Manuche también, porque siempre Tenchu me iba a los estadios, me llevaba cuando yo era niño, me decía que yo algún día debería estar jugando ahí, y si se da la posibilidad, bueno, solo de la mejor manera, como te repito. He tenido la ocasión de jugar ahí en el 2013, si no me equivoco, pero este año creo que Manuche va ahí con todo, aparte de que tiene un clásico también por jugar. Entonces, con Vallejo y la hinchada va a estar súper ahí, más atenta, y al jugador le va a dar más ganas de jugar. Hoy analiza la campaña que cumplió la escuadra carlista y espera, no se repita. Me parece que Manuche es un equipo que ha hecho bien las cosas el año pasado, me parece que por tontos han dejado puntos en casa, y si no, estuvieran arriba, y no, hacer lo mejor posible, ¿no? Plasencia, mientras no se inicie con la pretemporada, empezó a entrenar por su cuenta. Estoy corriendo a la playa, estoy yendo al gimnasio con un amigo, con Jorge Esparza, estoy yendo con él todos los días y esperar las llamadas para ir de una vez. ¡Gracias!